Ya te llamó la atención el nombre del título, ¿cierto? Ley de signos para la multiplicación. ¿Por qué eso de que más por más es más? Más por menos es menos, menos por más es menos, y que menos por menos es más. Ley de signos. Eso lo vamos a desarrollar en este video. Ponte cómodo, relájate y coopera, y ya vas a entender de dónde viene esa estructura. Esa ley como tal tiene que ver mucho con la multiplicación. Vamos a hablar con detalle sobre qué es la multiplicación, el trasfondo, para poder entender de lleno esa ley de signos. ¿Listo? Ya vamos a empezar entonces. Ya sabes lo que tienes que hacer para apoyarnos a nosotros. Suscribirte por allí, dejar un like, dejar un comentario. Ya sabes que en la página web epsilonacademy.com están disponibles los cursos para ti, directamente el tema que busques. Nos puedes escribir también en la descripción del video. Está nuestro contacto de Whatsapp, está en las redes sociales. ¿Ya estamos listos para empezar? Entonces, ruedalo. Muy bien. Lo que es la multiplicación. Vamos a empezar a hablar. Mira qué carajo es la multiplicación. Una multiplicación, ¿estás claro o no? Bueno, si no está claro, no te preocupes que para eso es el video. Una multiplicación es una suma abreviada. ¿De acuerdo? Si yo te digo a ti, por ejemplo, 4 por 3. Tú dices, no, 4 por 3 es 12. Sí, pero ¿por qué es 12? Al final estás agrupando 3 veces el 4 o 4 veces el 3. Porque el orden de los factores no altera el producto. Y esa frase significa que cada uno de esos números se llama factor. Y producto es el resultado de la multiplicación. Entonces allí tú puedes pensar en que tienes básicamente una recta numérica. Una recta numérica. Teniendo aquí, por ejemplo, el 0. Tú imagínate que tienes un bloque de 4 unidades. Otro bloque de 4 unidades. Y otro bloque de 4 unidades. 4 por 3 estaría 12. Eso es lo que estamos teniendo. Y de allí está la primera ley sin darnos cuenta. La ley de que si tú tienes un número con signo positivo y lo multiplicas por otro número con signo positivo, el resultado tiene que dar positivo. Más por más es más. Hasta ahora eso queda claro, ¿verdad que sí? Pero ¿qué pasa cuando tenemos signos diferentes? El fulano más por menos que se dice que da menos. Entonces ahí tú dices lo siguiente. Bueno, resulta, acontece, sucede y parece que, si yo te digo 2 por menos 3. Ahí estamos teniendo, ¿cuál sería el resultado en ese caso? Entonces resulta que aquí estamos teniendo más, ¿ok? Más por menos. Sí, ya nos aprendimos de que más por menos es menos. Pero ¿por qué? Ahí es donde viene la clave. Recuerda que por ley de conmutatividad tú podrías llegar a pensar lo siguiente. Decir 2 por menos 3 es lo mismo a representar menos 2 por 3, por si acaso. El hecho de que demostremos una de ellas, ya de manera implícita estamos demostrando la otra. Que signos diferentes da un resultado, más por menos o menos por más. Ahí ya depende del asunto, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ok, vamos a ver en este caso, ¿qué significa 2 por menos 3? Ah, en la recta numérica, el hecho de tener 2 por menos 3, 3 implica venirnos hacia acá con un bloque que mide menos 3 y otro bloque que mide menos 3 hacia acá. Si este mide menos 3 y esto mide menos 3 más, 2 por menos 3 implica matemáticamente hablando lo que es una suma abreviada, ¿sí o no? Que tú tienes el menos 3 sumándose consigo mismo dos veces. Estás agropando dos veces el menos 3. Y menos 3 y menos 3, ¿cuánto daría? Menos 6, que es todo este pedazo. Entonces si llegamos hasta acá con el menos 6, mira que efectivamente acá 2 por 3 es 6, y el más por menos es menos, ¿de acuerdo? Eso pasaría tanto con más por menos o con menos por más. Porque si yo te escriba ahora los signos al revés, tres veces, 3 por menos 2, cambiándole los signos, en esta recta numérica lo que estaría pasando es que aquí tendríamos el menos 2, aquí tendríamos otro menos 2, y aquí tendríamos otro menos 2, y menos 2, menos 2 y menos 2 vuelve a dar menos 6. Entonces mira que efectivamente más por menos menos y el resultado es menos 6. Hasta ahora eso quedó claro, ¿cierto o falso? Ahora viene la más interesante de todas, porque menos por menos es más. Y allí vamos a tener en consideración algo muy importante. Multiplicar por 0. ¿Qué? ¡Multiplicate por 0! ¡Anúlate! Porque resulta que multiplicarse por 0 implica anularse. ¿Por qué? Porque el resultado daría 0. Es que si es una suma abreviada, si estamos hablando de una suma abreviada, que es la multiplicación, si yo te digo a ti, 2 por 3 equivale a 2 más 2 más 2, el hecho que yo te diga 2 por 0, está sumando el 2 0 veces consigo mismo. Aquí, por ejemplo, si fuese 2 por 1, solamente sale un 2. 2 por 2, salen 2 veces el 2 sumándose. 2 por 3, se suma 3 veces. Pero 2 por 0, no aparece el 2 aquí. No hay nada. Y en matemática, a nivel de aritmética, ¿cuál es el número que representa la nada en aritmética? Sería el 0. Entonces, por eso es que multiplicar por 0 es anularse. Y independientemente del número que tú tengas aquí, sea positivo o sea negativo, se anula. Entonces, el que vamos a utilizar es el producto de 1 por 0. Entonces, mira esto. Si 1 lo multiplicas por 0, sabemos que eso da 0. ¿De acuerdo? Hasta ahora no hemos dicho nada grave, ¿no? Pero, ¿qué pasa si fuese negativo? También da 0. Menos 1 por 0 es 0. Ah, pero ¿qué pasa ahora? Parábola de esto. ¿Qué pasa si tú tienes un número que es positivo con otro número igual de signo opuesto y lo sumas? 2 más el menos 2. Si se suman, signos diferentes se van a restar. ¿De acuerdo? Y si anulas, da 0. Entonces, yo podría decirte, sin ningún tipo de inconveniente de mi problema ni situación, lo siguiente. El hecho de que tú tengas aquí este 0, ese 0 equivale a pensar que al 1 le está sumando menos 1. Ya sabemos que más por menos es menos, ¿cierto? Mira, más por menos, ya demostramos eso, que más por menos es menos. Entonces, si al 1 le vas a restar 1, 1 menos 1 da 0. Ok, entonces mira esto. Si esto es 0 y estamos multiplicando esto por el menos 1, menos 1 por 0 tiene que dar 0 todavía. ¿Sí o no? Ok. Una de las propiedades de la multiplicación. La propiedad distributiva. Tenemos aquí el menos 1 que va a multiplicarse por el 1 y el menos 1 que se va a multiplicar por este otro valor. ¿Cierto? Entonces, ahí, mira lo que sucede. Menos 1 por el 1, ¿cuánto dará eso? Y luego sumamos el resultado de este menos 1 por el otro menos 1. Entonces, ahí tenemos esta cantidad. Y eso tiene que dar igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo queda en ese caso? Ahí es donde está el dilema. ¿Qué es lo que sucede de aquí en adelante? Entonces, resulta que ya vimos ahorita que menos por más da menos. ¿Sí o no? Y 1 por 1, 1 por 1 da 1. Ok. Entonces, este resultado es 1 negativo. Menos por más da menos. ¿De acuerdo? Y a ese menos 1 le tenemos, le tenemos que sumar algo, literal, mira, algo, para que eso nos dé 0. Pero, ¿cuál es el valor que le tendríamos que sumar a menos 1 para que eso se anule? Tiene que ser el mismo con el signo contrario, ¿o no? Ok. Entonces, resulta que 1 por 1 da 1. Y tiene que ser el mismo con el signo contrario, tiene que ser así, positivo, no puede ser negativo. Entonces, por eso, menos por menos, mi gente, es más. Entonces, es una forma de representarlo, de trabajarlo y de decir, ve, dos números negativos cuando se multiplican menos por menos es más. Y allí tienes la ley de los signos. Lo importante de la matemática es que tú todo el tiempo, cuando aprendas algo nuevo, te preguntes, ¿pero por qué? ¿Eso por qué me lo dan así? Esa ley, esa fulana ley, ¿qué significa? ¿Por qué me la tengo que aprender de memoria, alcalete? ¿Será que en realidad hay un trasfondo en el que yo pueda implementar razonamiento lógico, razonamiento cuantitativo? Tú dices, sí, sí lo hay. Entonces, bueno, eso ha sido todo por este video. Acabamos de ver la ley de los signos, la explicación. Te recuerdo que si te gustó el video, si entendiste, si estás ahí con nosotros activos, ya te suscribiste, buenísimo. Deja un comentario a ver qué te pareció el video. En la página web epsilonacademy.com, en la descripción está el link. Están los cursos de nosotros, los cursos de aritmética, álgebra, funciones, trigonometría, geometría, geometría analítica, probabilidad y estadística. Y muchos más temas que vienen pronto en nuestros cursos prácticos para que aprendas, para que te diviertas, para que entiendas de verdad la matemática. Y ya sabes que aquí en epsilonacademy.com lo que aprendes no lo olvides. Chao. Chao.